La noche es joven Anímate con tu programa, pásalo bien La noche es joven, diviértete En tu pantalla encontrarás felicidad Y jugando, música de hoy Que llegará al corazón Esta noche en sus pantallas Anímate con tu programa, pásalo bien La noche es joven, diviértete En tu pantalla encontrarás felicidad Y jugando, música de hoy Que llegará al corazón Señoras y señores Damas y caballeros Mozas y mozos Chicas y chicos Amigos Una de señoras y señores Marchando